Una pareja iba de regreso a casa, cuando se encontró con un mapache bebé que se estaba arrastrando. Al parecer fue abandonado y hasta su suerte. Sin embargo, a la pareja les dio ternura, así que lo llevaron a casa, en donde alimentaron y cuidaron. El pequeño extrañaba a su madre, pero con los días empezó a confiar en los humanos y su nueva familia. Jugaba con su salvador e incluso dormía con el cachorro de la casa. Son una nueva familia. Si te pasa adorable, suscríbete.